Disputa entre economía y política. Alberto y Cristina deberían encontrar un diálogo fluido que les permita retomar el propósito fundacional del frente de todos. No basta con que se lleven bien o se comuniquen, sino que es necesario que se replanteen cómo quieren a la Argentina en 2023. La incertidumbre se vuelve intolerable y solo facilita la tarea desestabilizadora de la derecha. La economía crece, baja el desempleo poco a poco, los que exportan están bien, pero hay dos problemas que son graves y se potencian. La inflación es alta y los salarios son bajos. Frente a esta situación no alcanza con un cambio de ministro de economía. Es necesario replantearse los propósitos políticos. Si no se generan expectativas y esperanzas, lo que pasará es que la economía se impondrá sobre la política y el mercado debilitará al Estado. La consecuencia de esto será el aumento de la inequidad social. No se puede separar la política de la economía porque deben actuar conjuntamente. La política es importante en el desarrollo del régimen económico, pero la dirección la tiene que marcar la política siempre. Porque al gobierno y al Estado la política les pertenece. Por eso es tan importante que Alberto, Cristina, Massa y los gobernadores no solo tengan buen diálogo, sino que convoquen a una nueva unidad de todos los sectores políticos y sociales afines. Si esto no ocurre pronto, la Argentina será ingobernable. Si la llegada de Batakis resulta solo un cambio ministerial y no uno que se traduzca en un relanzamiento del gobierno, nada va a mejorar. Hace falta un cambio de política y posiblemente también una readecuación de los organigramas del gobierno. Si no cambia la dirección de la política, de nada servirán los logros económicos porque esta área de la política va a ser una justa redistribución de la riqueza para que los beneficios no queden en las garras de una docena de multimillonarios egoístas. Alberto tiene que retomar el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario como forma de asegurar estabilidad política. El Fondo siempre pedirá más ajustes y dolor, sacrificio, sufrimiento. Habrá que renegociar condiciones más onerosas para los que más tienen y menos para los pobres. La oposición buscará, como siempre, solo asegurar y resguardar el bolsillo de los súper ricos de la ciudad y del campo. El kirchnerismo trata de influir para que los recursos y las ganancias se redistribuyan entre los más necesitados. Cada sector responde a su lógica y a sus propósitos. Pero en el fondo lo que pasa es que la economía busca predominar sobre la política cuando lo que debería ocurrir es exactamente lo contrario. Y esto pasará solo si se relanza la coalición de gobierno con renovados propósitos y sobre todo nueva mística.